¿Qué onda YouTube? Aquí el siguiente video que les voy a presentar son unas jugadas muy pro de Serra Hunter, unas troleadas que él hace. Bueno, empecemos. El primer video, aquí avienta su trophy y quiere descalabrar a su compañero, creo que era Serra Diamond, avienta la tortilla. A ver si alguien cae, busca, busca, mata al primer campero con el sniper. Ya después agarra y dice, no, pasa, pasa Disturbio, pasa, pasa, no hay nadie. Pero yo no sabía que me iba a usar de carnada. Para que me maten a mí primero, para que Hunter agarre y haga la killcam y quede como el héroe del Serra Hunter. Bueno, en el siguiente video, Hunter está a punto de hacer de ahora de sus juegos favoritos su pentakill. No, ya agarra, va por la bomba, dice, ya tengo la bomba, vamos, vamos. Agarra, corre, corre, avienta su trophy y existe nuevamente a ver si descalabra a alguien. Ahora no pudo, se pone atrás de Lali, ahora Lali fue el troleado. Dice, que te maten a ti primero, Lali, yo te defiendo. Ok, no mata a nadie, se va a la casa, va contra el escudo y después está el otro menso y lo mata. Avienta la tortilla. Dice, ah, recargo, disparo, disparo, ah, ya no tengo balas, ah, cuchillazo, no, muy bien, ahí con su compañero, ah, cuchillazo, te lo quito, te lo robo. Muy bien, agarra a Hunter, va corriendo, recarga, ah, le disparan, tortilla nuevamente, avienta a este Hunter como trae tortillas. Bueno, muy bien, va corriendo, va corriendo, busca, mata a su cuarta persona. Hunter está emocionado, va por su pentakill, lo busca, lo busca, que agarra, dice, se avienta, no está aquí, está acá, no, ahí está su trophy. Muy bien, ya lo vio, ya lo vio, ah, muere, caro, muere, ah, ah, no paso, no paso, ah, muere, 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 muere. Y le quitaron su pentakill, señoras y señores, Hunter no lo pudo hacer. En el siguiente video, aquí Hunter va por la casa, encuentra a este compa, se le pone a hablar, hola, ¿qué haces? Ah, no, pues aquí campeando, ah, mira, muy bien, yo soy un enemigo, muere. Bueno, adiós. En el siguiente video, aquí Hunter va manejando su tanque, su carrito, ta, 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 va bien contento, deja que todos sus amigos pasen como siempre, para ver si los matan. Ah, chin, choqué, disculpe, es que no sabe manejar mi hermano, disculpenlo. Ah, aquí están los dos camperos, ah, mueran los dos camperos. Bueno, muy bien, en el siguiente video, va a ser partido a dos cámaras. La primer cámara del lado izquierdo está en primer persona, y la cámara del lado derecho está en modo libre. Bueno, ahí va corriendo Hunter, por ese lado, ah, también están en un Search and Destroyed. Aquí está con Serralali, la troleada es junto con Serralali. Aquí Hunter agarra, avienta su granada de confusión, agarra, se pasa por ahí, no hay nadie, no hay nadie, no, pasa, pasa bien, pasa bien. Ahí están peleando, están en la parte de atrás dando de balazos. Ahí está Serralali y el invitado, y lo dejan encerrado porque se pusieron de acuerdo. Aquí agarran, se acercan, dicen, ah, ¿qué hago, qué hago? Ah, bueno, salto encima de ellos para ver si puedo pasar. Bueno, no, mejor me pongo a bailar encima de ellos. Ahí dicen, ¿qué hago, qué hago? Ah, me vuelvo a caer, quedo nuevamente en medio. Ah, me acerco, se dan un beso, Serralali y Serralali. Y se cae el invitado. Bueno, señores, la siguiente es una partida de Serralali nuevamente. Aquí Hunter hace el troleo con Serralali y todos los demás a un chico que se metió en nuestro equipo. Muchas gracias por ver el video, recuerden, comen frutas y verduras. Nos vemos en la siguiente. Joder, macho, joder, macho, joder, macho, que también fue un español. Vale, tío, vale, tío, que los cojones, mi tío, te los cojones. Que pero estoy hablando como pinche. Te deberías de hacer videos, ¿eh? Vale, tío, que me paso tu pinche Call of Duty Black Ops 2 por los huevos. Vale, tío, que mátalo, coño, mátalo, coño. Híjolo. Joder, que pendejo eres. Eres un comediante, hijo, ¿eh? Estás bueno, güey. Mátalo, 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 mátalo. Ah, ya mataron. Póamela, verga. Póamela, verga. Póamela, verga. ¿Dónde están? Un n***. Un n*** por que acaba. Un n***. Un n***. Un n*** más. Adivina quién tiene a la bomba, putos, y adivina quién no va a plantar. Ah, pues quién sabe. Ah, dale. Preparencia para la siguiente ronda. Chingón que no plantes, güey. Qué gracioso es, güey. Clásicos, no. Ah, ja, ja. Huevo, este güey sí tiene la música de la banda. El güey sí lo destruir. Ahí lo malo, fúcuto. Es el único que se conoce. No, le dejan la bomba a este cabrón. Ah, letorero. Oh, suicidate, suicidate. Es legal. Es legal suicidarte. Ay, güey. ¿Por qué no te compras una diadema, güey? En lugar de hablar con el Kinex. Porque no estoy hablando con Kinex, una cosa es que tengo demasiado varo para comprarme una diadema bluetooth que no tienes puto. Ah, no ma, bluetooth, eh. Oh, te tiré tanto varo, te voy a... ¡Plutu, güey! ¡Yo cago varo! ¡Da la madre! ¡Yo cago varo, güey! ¡Oh my god, tenemos un niño rico! ¡Aaah! Estoy cagando. ¡Ahora estoy cagando! ¡Plutu! ¡Plutu es lo que sigue de bluetooth, eh! Pinches gatos, pinches gatos, déjenme de mamar la verga. Oh, sí, güey. Oh my fucking god. Cuidado con el niño narco. Ah, un huevo. Oye, sí, sí es cierto. Oh, y sabe inglés y totonaca, güey. No mames. Y ya lo mataron. Güey, nos va a mandar al Chapo, ya no lo chingan, güey. No, güey. Voy a amanecer en cuadritos, homies. Acá están, acá están conmigo, eh. Se me hace que ya están desfizando. No, güey. No, güey. Aquí está la bomba. Tú sabes, es pura banda pesada. Es pura banda. Ya lo estoy cubriendo, güey. No, güey. Este cúbreo. Este cúbreo, güey. Este cúbreo. Este cúbreo, güey. Estás tan malo. Qué garbito. ¿Qué? ¿Cómo le haces para hablar inglés y totonaca? Pichito, subió dos minutos más que sin tardar, güey. Me iba a matar y yo a ahí escalando, güey. Y él, fíj. Yo subiendo las escaleras y que pedo que sucede Oye, como te hiciste rico wey, tu mama es puta o algo asi No, cagando, ya te habia dicho que cagaba varo Oh si, 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 no, entonces la puta eres tu, cagando Tanta verga que le meten por el ano wey, le dejan el dinero ahi wey 90 Oh toi que se corra Jajajaja Come back bitch, sito Awww, 85 Esa puta escopeta wey A No sie six V No lo parezca wey Mejor el español que tu wei Hablo mas mejor el español Hablo mas mejor Anzena Hablo mas mejor eh Wei Anzena patanca suave Hablo mas mejor Hablo mas mejor Hey 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 La mi chica de cara de mierda Hey 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 En el ex box de los patrones Antina, mira, hijo, ya... Eh, te culiaron el cudo, ¿verdad? Por eso no se hizo así, detenemos. ¿Qué tof? Ya, pobre güey, ya lo silencié, güey. Yo sí lo entiendo. Dile a este gato que se venga a callar la boca ahorita. Yo sí lo entiendo, eso delinquir. Yo sí lo entiendo, eso delinquir. Cagadísimo, güey. Ya la verga, silencio a los pellejos, ya. So, güey, la extremeas, te vería a diario. Yo sí lo debería de haber grabado, me sirvió. Sí me sirve, irá. Como el alemán. Sí me sirve, irá. Toleando a gringos, a full. Ah, no, toleando a cholos, güey, porque este güey es de la banda, güey. De seguro ni a... De la banda chacalona, es de la banda chacalona. Me mandó al Jaime, güey. Dijo, Jaime, cállalo. Ojalá y me calla mamadas, ¿no? Pero... Ah... ¡No mames! ¡Ándele, güey! ¡Oh, hijo de puta! Cachita me mata. ¡Ah, hijo de pul! ¡Baja confirmada! ¡No, güey! ¡Me mama castrarlos! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¡No me nace, no me nace! ¡Buey, yo ando con el sniper, no mames! ¿Ponte a hacerle, güey, que me hacen puta de todo su clan? Este homs es de la banda chacalona. ¡Oye! ¡Imana, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Fuck it out! ¡Uno, tres! ¡Y tú, pinche ocho, uno, güey! ¡Güey! ¡Déjame, déjame a poquito! ¡A mí es el trabajo, güey! O sea, quedamos cuatro a uno por mi culpa, güey. ¡Gracias a mí y a Jaime! ¡Dame mal! ¡Ah, por qué chocó a su espino, mano! ¡Liz variado a los reflejos, güey! ¿Cuándo llega el Jaime, güey? Para tenerle falta. ¡Yo soy MLG, güey! ¡No, no, no sé de qué hablas! ¡Ah, órale! ¡Me le... ¡Ah, no, no, acá, bien pro! ¡No, güey! ¡Me voy con mis viejas! ¡Los veo después! ¡Mis viejas bolas, güey!